Bueno, la noticia que tiene que ver hoy a nivel político, a nivel político, no es la noticia más destacada, pero a nivel político, evidentemente que ayer Guaidó habló del encuentro que sostuvo con el señor Anthony Blanking, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Por cierto, intermediando el señor embajador de Estados Unidos en Venezuela, History, y habló Guaidó, palabras más, palabras menos, dijo una serie de cosas que uno intuye. Uno intuye que independientemente de, vamos a decir, de la fuerza que le puso o de las advertencias que lanzó la dictadura, siento que la orden de los Estados Unidos es negociar, es buscar una salida democrática, es participar en elecciones con condición. De hecho, Guaidó dijo, palabras más, palabras menos, si me tengo que sentar a negociar con el diablo, lo voy a hacer. Es decir, al buen entendedor, pocas palabras, a Guaidó lo mandaron a negociar. Lo demás es adorno. En política, muchas veces es más peligroso lo que no se dice que lo que se dice. Y eso lo digo. ¿Saben por qué? Quiero partir pantalla para que vean ustedes esto, ¿no? Miren esta, miren esta foto. Esta es la foto de la rueda de prensa que dio Guaidó ayer. Tengo observando, aquí está Andrés Velázquez, que está loco por ser candidato en el Estado Bolívar. Y este que no sé qué hace aquí, me parece que es el de 20 o el de la fracción 16 de julio, ¿no? Pero fíjense, no está Acción Democrática, no está Henry Ramos a luz o a luz. No está. Y tiene, son varias las veces que Guaidó declara sin la presencia de Henry Ramos. Tampoco está Manuel Rosales. Entiendo que Manuel Rosales está en los Estados Unidos y por eso no aparece en la foto. Pero no está ningún representante de un nuevo tiempo. Ah, bueno, esta creo que es Delsa, pero ya ella no está en el nuevo tiempo. A lo mejor porque el tapabocas a uno le impide revisar o distinguir quiénes están y quiénes no están. Pero lo cierto es que no está D. Entonces, a veces en política es más peligroso lo que no se dice que lo que se dice. Esa es una ley política un poco como la ley de la mafia. En materia militar se dice los deseos del superior son órdenes, pero no el militar y como el militar ni se niega ni se ofrece, sencillamente ejecuta. A veces en política hay una sinonimia también con esa situación.